¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí están jugando ya los solteros con los casados y van ganando ahorita los solteros ¡Míase que ahorita van ganando los solteros! Vamos a ver quién gana Béisbol aquí del rancho Le preguntamos cuántas vueltas lleva Cuántas o cuántas van Pero van ganando los solteros un poco más fuertos MejorGG ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se fueron todos! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡No traen los solteros! ¡Ten buena porra! ¡No traen las cofas! ¡No traen los solteros! ¡Ahí! ¡No traen los solteros! ¡Que son chasas! ¡Ya pones, la huella! ¡Ya pones! ¡Que sea! ¡Ya pones la hue! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! 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 Vamos de nuevo ¡Hala! A las patas Me fue Me fue Nada Nada Ahí va Nada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No le escupemos. ¡Sácalo, Gary! ¡Sácalo! ¡Sácalo, Gary! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, con una carrera! ¡Ay! ¡Los ganaron los casados con una carrera! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ahí quedó! Gracias por ver el video.